amigos del canal buenos días buenas tardes como se encuentran el día de hoy sean muy bienvenidos a una edición más aquí con sus amigos pues hoy amigos estamos aquí continuando con los shows de asti como vieron en el vídeo pasado y el fin de semana pasado pues bueno hasta tuvo su primera participación dentro de lo que es un espectáculo navideño y hoy que mi amor hoy que es sí entonces bueno tuvimos ahí pues un pequeño inconveniente si en la coreografía de asti pero bueno ya hablamos con ella ya le dijimos de qué manera lo tiene que solucionar a hoy es su segundo show entonces pues bueno ya sabrán cómo nos sentimos nosotros bastante orgullosos de que mi bebé ya está también pisando escenarios chiquitos obviamente su edad pero pues ya está experimentando lo que es estar en un escenario en estar en un stage frente al público no mamá sí claro todos sus amiguitos de la escuela de baile van a estar en la presentación entonces bueno como vieron el vídeo pasado los que lo vieron pues bueno ya vieron que fue en un evento de la ciudad de garden grove donde prendieron el arbolito de navidad y hoy es un evento para una estación de televisión local vietnamita y no sé qué tipo de evento es solamente nos dijeron es un evento para la televisión vietnamita entonces pues bueno vamos en camino para allá no sabemos exactamente qué celebran porque los vietnamitas tienen unas costumbres y unas y una cultura muy diferente a las de nosotros pero bueno eso ya se los vamos a compartir en un momento amigos así que acompáñennos a la aventura del día de hoy con el segundo show de asti vámonos nosotros somos sus amigos vámonos eso me llamó los marven y bueno amigos miren ya llegamos al centro comercial donde va a ser el evento miren como pueden ver es un lugar asiático no podríamos decir chino porque bueno hay de todo simplemente comercial asiático entonces bueno entramos por el estacionamiento de atrás y aquí estamos ahorita caminando para buscar dónde es que va a ser el evento de asti no mamá entonces bueno miren aquí pueden ver y encontrar muchas muchas cosas que son propias de pues las culturas chinas y vietnamitas creo que hemos visto tiendas japonesas también hay una gran gran variedad de todo lo que son productos orientales aquí en este mall que creo que se llama west mi no como se llama este mall bueno pero bueno es ahorita en el momento las decimos pero bueno aparentemente ya se está ahí haciendo las pruebas de audio las pruebas de sonido en el stage aparentemente va a ser aquí entonces bueno miren ahorita les mostramos y bueno amigos miren ya está aquí una de las compañeritas de asti ya están aquí pues a unos escasos minutos de empezar el evento algo han estado anunciando pero obviamente lo anuncian en vietnamita y nosotros no entendemos el idioma pero bueno nos imaginamos que esto ya casi está por comenzar porque ya viene dando la hora pactada de comenzar el show entonces bueno mientras aquí las niñitas miren ya les regalaron sus ramitos de flores que eso es muy muy clásico en un evento de baile cuando terminan las coreografías las bailarinas reciben sus ramitos de flores los americanos de flores que eso es muy clásico en ese tiempo y los que seis mis que seis mis pues a todos los que seis mis comienes que son están aquí pues a todos los que seis mis comienz будем los que seis mis que seis que seis mis comienz specialist que seis que salen a todos los que seis que seis que seis que sólo seis que seis que seis o Gracias a todos los que nos acompañe a todos los que nos acompañe. ¡Gracias! 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 este es el tercer el tercer show que vamos a tener aquí y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! Y ahora sí amigos, aparentemente este fue el último número que presentó el nombre de Fusa de Asti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, ahora sí, pues hemos llegado ya al final del video ¿Qué les pareció el show? Obviamente, bueno, es un show de niños hay que estar conscientes que está todo bajo su capacidad pero a nosotros nos gustó, a nosotros nos encantó entonces, pues bueno, esperemos que también a ustedes les haya gustado amigos y bueno, muchísimas gracias por llegar hasta el final del video y ahora, ¿dónde nos vamos mamá? ¡A comer! ¿A dónde quiere ir Asti? Y yo me voy a comer y ya me tenía hambre a escuela baile y ya quería comer arrocito con pollo ¡Eso! ¡Muy bien! Entonces, bueno, nos vamos a comer a Olive Garden una pastita, un pollito ¿Ahí tienen arroz? ¡Alto no, papá! No, pero a ella le gusta más la pasta a ella Le gusta más la pasta a Asti, entonces bueno, vamos a complacer a Asti ya que hoy, pues bueno, como pudieron ver hoy sí lo hizo mejor hoy sí estuvo en una muy buena posición mucho mejor que el show pasado y pues bueno, ya estamos más contentos porque ahora sí se lució y ahora sí se logró el objetivo de que la pudiéramos grabar de que la pudiéramos mostrar y que lo pudiéramos compartir con ustedes muchísimas gracias amigos nos vemos pronto en una edición más aquí con sus amigos Los Marvel eso Los Marvel hasta la vista chayito, chayito bye